Hola mis fabulosas, bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno señores, como vieron en el título, hoy toca la nueva Glow Kit de Anastasia Beverly Hills. Ella tiene dos paletas anteriores y bueno, esta es la tercera, la Sun Deep It. Esta la lanzaron ahora para el verano porque realmente los colores que tiene son muy veraniegos y bueno, eso es lo que toca en el día de hoy. Antes de empezar a hablarles de la paleta, yo les voy a contar como esta paleta llegó a mis manos. Yo tengo un grupito de amigas que digamos que ellas compran de manera un poco compulsiva, ¿no? Entonces una de ellas compró esta paleta pensando que era una de las anteriores, o sea no se fijó bien. La más oscura y no compró una de las anteriores que son más claras pues. Entonces cuando llegó, dije, ay que es esto, todo me gusta, que se va a quedar muy oscuro, que tal y cual. Y entonces, ¿tú la quieres? Por supuesto, dámela y aquí está. Entonces bueno, nada, en el día de hoy vamos a hablar de ella. La verdad es que a mí me gusta muchísimo esta paleta. Como pueden ver, viene así con este cartoncito que es igual que la caja en sí. La caja como escuchan es de cartón, ya iba a decir de madera. Y como vieron, salió volando el plástico que él lleva aquí en el, arriba de los productos para que no se, digamos que no se maltraten y tal. Entonces nada, esta es la paleta. Vienen estos cuatro iluminadores que realmente son muy, muy grandes. O sea, un iluminador de esto, déjenme ver si la puedo sacar porque es que me da miedo. Se sacan, como pueden ver, se sacan. Y cada iluminador contiene 7.4 gramos. O sea, señores, para un iluminador esto es muchísimo porque esto jamás, eso sí que hay que tener cosas porque yo ya clavo las uñas cada rato. Esto jamás se va a acabar. O sea, cuatro iluminadores y que cada uno tenga 7.4, o sea, esto no se acaba jamás en la vida. Dicen los rumores online que esta paleta fue creada de acuerdo a las manecillas del reloj o de acuerdo a la situación del sol en horas puntuales del día. Por ejemplo, vamos a visualizar que obviamente las 12 de la noche están aquí y bueno, según va transcurriendo el día o va amaneciendo, digamos que el sol va cada vez un poco más caliente y cada vez las temperaturas van más fuerte. Entonces, de acuerdo a eso es que van los iluminadores, así es que vienen, obviamente, del más claro al más oscuro. Entonces, digamos que cuando ya son las 12 del día, el sol está en su buena, está bastante caliente y por ende es que han puesto los iluminadores en estas posiciones, ¿no? Eso es lo que se rumora online. Bueno, y aquí tenemos los cuatro bronceadores, como ven, Summer es el más claro. Después le sigue Moonstone, a continuación Tourmaline, que es como un marroncito medio rosadoso. Y por último tenemos Bronzet. La verdad es que son cuatro colores totalmente distintos, pero son muy, muy bonitos. Tengo que decirles, señores, que yo estoy encantada con esta paleta y hablarles de su fórmula. Tiene una fórmula que es ultra fina. Y lo que hace esto es, o lo que evita esto, es que nos caigan estas partículas resplandecientes, estas purpurinas, brillitos, escarchas, como le queramos llamar, debajo de los ojos. Que eso a veces es bastante molesto porque entonces uno tiene el maquillaje en el ojo y debajo también tiene eso y es un lío y se hace un desastre. Pues no, con esto no va a pasar. Y tiene una textura, señores, aterciopelada. O sea, es que da gusto trabajarla porque realmente se trabaja muy, muy bien. Bien, este maquillaje que yo llevo en los ojos es totalmente hecho con esta paleta, ya que como les dije, se puede usar tanto para el cuerpo que muchas veces, yo nunca lo he hecho porque realmente no. Pero yo he visto como se maquillan las clavículas y hace este efecto de que están más delgadas y la verdad es que el maquillaje les queda muy, muy bonito. Y señores, una de las cosas que más me ha gustado de esta paleta es que se adapta a todos los tonos de piel. Como bien les dije, yo me maquillé los ojos totalmente con esta paleta, pero no me he puesto iluminador porque quería hacerlo aquí con ustedes, como quien dicen, muy bien directo. Para que ustedes vean cómo queda cuando se aplica con la brocha en seco y cómo queda cuando se aplica con la brocha húmeda. Que realmente, señores, el color, o sea, se potencia como 30 veces. Entonces, vamos a hacerlo ahora mismo para que ustedes vean qué tal queda. Y luego de esto, entonces vamos, les voy a poner el video de cómo hice este maquillaje y qué fue realmente lo que utilicé. Así que vamos a empezar. Bueno, yo voy a usar esta sombra, esta brocha que es de ELF, que es realmente la brocha que yo uso para ponerme todos mis iluminadores. Y de acuerdo a este maquillaje, voy a estar usando el iluminador este, el que se llama Summer, que es el más clarito. Entonces, vamos a usarlo con la brocha. La brocha está en seco, obviamente. Déjame ver dónde ustedes pueden ver más. Agarrá mi espejo, porque yo me confundo entre monitor, la cámara y el espejo. Entonces, en el espejo me veo bien y ustedes pueden ver allí. Entonces, vamos a empezar. Esto es en seco. A mí me gusta aplicarme el iluminador, como quien dice, ya difuminándolo de una vez, porque a veces, cuando nos aplicamos el iluminador, que no hacemos las rayas después para difuminar, eso cuesta. Entonces, es mejor empezar difuminándolo de una vez. Ya ustedes pueden ver en seco cómo queda, ¿verdad? Queda bastante bien, tiene bastante luz. Muy, muy bien queda. Y bueno, vamos a hacerlo del otro lado, para que no queden completos. Bueno, señores, ustedes ven que fue una pasadita nada más con el que toqué la brocha. Y ahora, señores, vamos a humedecer esta brochita. Vamos a humedecerla con el Fishing Spray de Freedom. De tal boquete. Bueno. Ustedes pueden ver. O sea, señores, miren cómo esto se potencia. O sea, es que parece un espejo. Ustedes han visto cómo se potencia esto totalmente. Y obviamente el lado que tiene es seco. Obviamente se ve, pero no se ve como se ve aquí. Que es bastante. Señores, yo no soy capaz de salir hacia la calle porque realmente parezco una bolita de discoteca. No es que se vea mal. Esto es, depende de cada quien y del gusto de cada quien. Pero yo soy más de ir como está en el lado seco que como está en el lado húmedo. El almendro de los utilicé esta que es la Moonstone. Es la más clarita y quería empezar con una base bastante clara. Luego agarré esta que es la Tourmaline y le di un poco de color. Me gusta el color que tiene este producto, esta sombra e iluminador. Me gusta muchísimo cómo queda en el ojo. Y a continuación agarré la Bronzet que es la más oscura para darle profundidad al maquillaje. Me gusta mucho esa sombra o ese iluminador. Para iluminar la mirada, por supuesto, agarré la Summer que es la más clarita de todos. Las voy a dejar con todas las sombras en seco y en mojado. Yo había visto este producto, pero no era una cosa que me llamara muchísimo la atención. Sí me gustan los iluminadores. Sí quería probar cosas de la marca. Pero como aquí en Sevilla, yo no he visto Anastasia Verheer, yo no sé dónde venía Anastasia Verheer, porque por lo menos en Sephora no la venden. Entonces era una cosa de que lo había visto, así eran bonitos, pero no me llamara la atención. Entonces, en conclusión, vamos a hablar ahora de los pros y los contras de esta paleta. Empezamos con los pros, ¿verdad? Porque no vamos a empezar con los contras. Los pros, por supuesto, que son cuatro iluminadores en una sola paleta. Uno puede jugar con estos colores. Usted los puede usar juntos, separados, mezclarlos, crear nuevas tonalidades. Eso se puede. Me gusta también que se puedan sacar y se puedan cambiar por otros iluminadores. Si usted tiene las otras paletas, pues puede crear su propia versión de los iluminadores. Me gusta también que se pueden utilizar tanto juntos como separados. Obviamente el tamaño, la textura, la pigmentación, que para muestra ya les he enseñado. Eso me gusta. En cuanto a los contras, cosa que no me gusta es que no tengo un espejo. Porque si yo me puedo hacer todo un maquillaje con esta paleta, ¿verdad? Y el tamaño es bastante chiquito, es buenísimo para uno llevarse a lo de viaje. Entonces yo digo, bueno, me voy a llevar esta paleta y con eso me maquillo. ¿Dónde está el espejo? ¿Con qué me maquillo, señores? Eso no me gusta. ¿Qué otra cosa no me gusta? No siento que estoy seguro. Es verdad que esto cuesta un poco, pero a veces es muy, muy fácil de abrir. Y yo siempre pienso en la maleta, va a venir algo que se me va a encrustar ahí, me va a abrir y me va a dañar todo el producto. Eso es otro contra que yo le veo a esto. Por último, otra cosa es que está marcando la vaina en todos lados. Como bien yo dije, aquí en Sevilla no la hay, por lo menos yo no la he encontrado. Entonces para mí eso es otro contra. Así que bueno. Y bueno, estos son los pros y los contras que yo le encuentro a esta paleta. A mí realmente es más los pros que les veo que los contra. Es una paleta que me gusta, me parece muy versátil. Pero bueno, esto es a gusto de cada quien. Y bien mis queridos amigos, esto es todo por el video de hoy. Manitas arriba si les gusta el video. Si tienen algún comentario que dejarme, me lo dejan en la parte de abajo. Y como siempre en la cajita de información, yo les voy a dejar todos mis links directos a todas mis redes sociales. Y si usted no se ha suscrito, en el botoncito rojo suscríbase. Y usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.